mi amor mira el lío como se desbordó lizando este por la parte de atrás de la casa de exarela hay que orar papito corre la voz para que el señor tome el control de todo esto este confiamos y creemos la casa de la vecina es un buen portón estamos acá está en la mesa entrada 4 antoniela que ellos están bueno muy preocupados pero nosotros confiamos creemos que mira la casa de al lado como se ve que está tapiada totalmente de barro y el barro cubrió lo que es el primer piso este bueno papito te quiero mucho con lo visto se reventó el río de aquí el castaño emergencia me tumbó la casa completa dios cristo miren mira esto dios mío ojalá no haya nadie en la runer mira el árbol con una tragedia hermano con una tragedia con una tragedia con una tragedia con una tragedia descargado con una tragedia con una tragedia por favor no me voy a ir más arriba entonces así vamos no, así vamos calma, te quédate te cuida escúchame como subimos podemos subir el techo